¿Quién es este Melquiseder? Este rey de Jerusalén, ¿Quién es este Melquiseder? Este rey de Jerusalén, soy una gentil y deseo saber Soy una Moabita que adoraba a dioses extraños Noemí, dime de esta tierra, de esta diferente civilización Noemí, dime de este pueblo que adora al Cordero Noemí, dime de esta ciudad, dime de esta tierra Noemí, dime sobre este pueblo que adora al Cordero Noemí, dime de esta tierra, dime de sus generaciones Pues soy esa Moabita que está sentada en la hera ¿Quién es Gabriel, un ángel de Dios? ¿Quién es Gabriel, un mensajero de la Nueva Jerusalén? Él está aquí, revelando las profecías de Dios Él vino, para revelar nuestro nombre del libro Dime más de esta diferente civilización Dime de este pueblo que adora al Cordero Dime de esta ciudad, dime de esta tierra, dime sobre este pueblo que adora al Cordero Dime de esta tierra, dime sobre este pueblo que adora al Cordero Dime de esta tierra, dime de sus generaciones Pues soy predestinado a este mundo sobrenatural Me revelaste que aún siento que en ti por redención Tengo acceso a ti Me revelaste que soy de esa ciudad, de esa ley, del reino, de Belquisede Me revelaste que aún siento gentil Por redención, tengo acceso a ti Por redención, tengo acceso a ti Me revelaste que soy de esa ciudad, de esa ley, del reino, de Belquisede Y también hay días de esa ley, del reino, de esa ley, del reino, de esa ley Más extranjera, más una ciudadana de la Nueva Jerusalén. Aunque siendo un argentín, más ahora tengo acceso a vos. Soy un argentín que necesita saber más. Dime más sobre este Dios, acerca de dimensiones y uno. Pues soy predestinado a este mundo sobrenatural. Háblame de Jesús, dime de su gracia. Soy tu predestinación, que me trajo hasta aquí. Dime más sobre la palabra de Dios, que me está cambiando y vivificando. Pues soy un heredero en la promesa, nada la siguiente hará. Ahora puedo ver el plan de Dios hacia un pueblo argentino. Lo puedo ver en Cunay y en Tamán. Lo puedo ver en Cunay y en Tamán. Lo puedo ver en Salmón y en Tamán. En los guerreros, en miles de Tamín. Lo puedo ver en Cunay y en Tamán. Lo puedo ver en Cunay y en Tamán. Lo puedo ver en Cunay. Lo puedo ver en Cunay y en Tamán. Lo puedo ver en Cunay y en Tamán. Lo puedo ver en Cunay y en Tamán. Deya, para todos. Y en Tamán. Llegue este día, en la tuvia del fin. Llega este día, en la tuvia del fin. ¡Gracias!